El reino de Dios y su perfeita justicia, y yo de paz agradecido serán. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos juntamos? Él se desmultó, me prendió al viento y me dijo, Ana, cállame, engudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo, ¿por qué no te importa? ¿A vosotros no tienes fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien las del viento y el mal no merecen? Palabra del Señor. Hermanos, en medio de la lectura de esta semana, la iglesia nos indica, nos enseña cuál es la vida del cristiano. ¿Cuál es la vida de aquellos que siguen al Cristo? Y ojo, ¿cuál es este ejemplo de los discípulos en la barca? Están con su Cristo, están en la barca y de repente en la barca se deshaga esta tormenta. Se deshaga esta tormenta con las olas y todo. Y ese es un poquito el reflejo de la vida de nosotros. La vida de nosotros es un constante, olas, las olas, las olas. ¿Entiendes? Parece que cuando pasa una, comienza a otra. Cuando no son los hijos, es el marido. Cuando no es el marido, es el trabajo. Cuando no es el trabajo, es la enfermedad. Cuando no es la enfermedad, es la familia y el salvador. ¿Sabes? La vida de nosotros es una tormenta contigo. Siempre hay algo que nos molesta. Siempre hay algo que nos saca de nuestra comodidad. Siempre hay un sufrimiento. Siempre hay una tormenta dentro que nos hace sufrir. Entonces, este pedacito del Evangelio que está en los discípulos de Cristo, de repente, se viene, está correcta, no deja ver que nos parta de caminar. No es tú, porque eres tú, porque tu familia es así, porque tu esposo es así, que tienes tanto sufrimiento. Esa es la vida de todos. Si comenzamos, si comenzamos a la eterna y nada de uno de ustedes, nos vamos creando que es similar, muy similar, tenemos las mismas batallas, las mismas guerras, las mismas dificultades, con tal vez nombres distintos. Pero el problema, hermanos, del Evangelio de hoy, no es tanto las batallas, los problemas, las olas, los sufrimientos, que faltan, eso es el problema de la batalla de hoy, de los discípulos. Es que en el medio de esta tempestad, en el medio de esta hora, es cómo la vivimos. Cómo vives tú las tempestades tuyas, las guerras tuyas, el sufrimiento que tú vives día a día, cómo lo vives. ¿Lo vives con Dios? ¿O lo vives sin Dios? Porque ahí hay una diferencia del sol al mar. ¿Cómo vives tú, de cierta manera, las batallas del día a día? Porque, ¿qué significa vivirlo sin Dios? Entonces, vivirlo sin Dios, su sufrimiento, es decir, lo que dicen los discípulos hoy. ¿Se acuerdan lo que dicen los discípulos en el Evangelio de hoy? Cuando comienzan las horas, cuando comienzan la tormenta, y Cristo está dormido. ¿Qué dicen? ¿Pero es que no te importa que nos estamos muriendo? ¿Es que no te importa? No es que le dicen, es que yo, hey, ayúdanos. No es que le dicen, no levanta, y le vienen a ayudar. No. Están haciendo un juicio. Ellos saben que Él puede calmar las olas. Ellos saben que Dios tiene el poder de hacer lo imposible. Pero como ven que está dormiendo, y no hace nada, te dicen que no te importa lo que estamos viviendo aquí. ¿Es que no te importa el sufrimiento que yo estoy viviendo hoy con mi marido en mi casa, la pobreza, esta enfermedad que tengo, ¿y qué no te importa? y eso huele. Hermanos, si tú escuchas esas palabras de alguien que te quiere, eso huele. si tu marido te dice a ti, ¿pero qué no te importa lo que yo estoy pasando? ¿Qué no te importa mi sufrimiento reciente? Que tú piense a tu hijo, que a tu marido salgue, cercano a ti, que te dice esa palabra ¿qué no te importa? ¿no te importa? Eso huele. ¿Me entiendes? Porque esa es una manera de decir de que 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 no te importa. Es una manera de decir tú no me quieres. Señor, tú no me quieres. Estoy sufriendo de nuestra enfermedad, de nuestra situación en la casa de mi hijo. Tú no me quieres. Porque si estoy viviendo de esta manera y tú lo consejos que tú no me quieres. Hermanos, el pensar así, eso es lo que llamamos una blasfemia. Blasfemia es pensar mal de Dios. Una blasfemia es hablar mal de Dios. y eso es una manera de ver las cosas a un nivel muy de religiosidad natural. Religiosidad natural, hermanos, es la religión que todos tenemos. No es fe, pero es algo que tenemos como de religioso, que de cierta manera vemos a Dios en las bendiciones. todo el mundo ve a Dios en las bendiciones. Todo el mundo ve a Dios cuando todo me va bien, cuando mis hijos se portan bien, cuando mi madre escucha, te ama, cuando mi esposo se preocupa de mí. El religioso natural, aquel que son supersticiosos, lo ven, es una bendición de Dios, el amor de Dios, en eso se ve. Pero cuando sufre, cuando las cosas no le van bien, ahí no está Dios. Ahí Dios lo retiene. Ahí Dios está ausente. Hermanos, Dios está ahí. Y esa es la buena nueva de este evangelio de hoy. Hermanos, si hay una buena noticia en el evangelio de hoy, es que Dios está ahí, en esa barca, tú no estás solo. En ese barco, Dios está ahí, el barco de tu vida, el barco de tu evangelio, de tu familia, de tu salud. Ahí está Dios. Tú no lo ves. Tú no te piensas que estás dormido, que no te importa, Él está ahí. Él está ahí. Entonces, hermanos, dice el Señor, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Él está ahí. Y si de cierta manera, el Señor ha sucedido que estemos pasando por este momento, por esta tempestad, por estas horas, es un motivo. Porque en el momento de la tempestad, en el momento de la crisis, en el momento de los ríos, se da a conocer lo que hay verdaderamente en el corazón. Esos son los momentos de dificultad que verdaderamente conocemos cuál es tu intención con Dios. Si tu intención con Dios es real, si tú verdaderamente quieres tener una relación con Dios, quieres enamorarte de Dios, o solamente quieres usar a Dios para tu competencia. Si quieres solamente usar a Dios como la lámpara que cuando tenga sus problemas a cargo y que me dé mis tres deseos, usarla como que Dios es nuestro secretario, apunta, tal, tal, tal. En estos momentos difíciles que todos pasamos en la vida, se revela la intención de tu corazón. Y es importante que nosotros verdaderamente sabemos qué es lo que hay ahí, para que nos estemos confundidos, para que logrecer, hay que somos hombres y con generos de fe, donde no hay nada. Cuando pensamos que tenemos una fe altísima porque me conmisa que es el rosario, recibo comunión, pero cuando llegan los momentos de la tormenta, cuando en cierta manera hay una crisis con el hijo, cuando en cierta manera de desesgoso, no es como que ahí, ¡pum! Sale la queja, sale la noticia. Por eso que la primera lectura de hoy de Job, muy importante el libro de Job, quien no lo ha leído, vale la pena leerlo, porque Job es uno que fue justo, es uno que fue bueno, y sin embargo comenzó a pasar muchísimas tragedias, a Job, se le murió la esposa, se le murió los hijos, cayó todo su manado, se le vino una cosa en la piel, todo lo malo, le pasó a Job, y todos sus amigos en contra de él, diciendo que tú pecaste, tú existes algo malo, todo lo que te está pasando es un castigo de Dios por lo malo que ha sido, y Job como que se se queja con Dios, y en un momento que Job se queja, pero que he hecho, porque aquí, y la respuesta de Dios está aquí, en la primera lectura decía, decía el libro de hoy, yo le puse el límite al mar, yo le puse el límite con puertas y cerros, y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá, aquí se romperá la rogancia de tus ojos, soy yo, yo soy el que tengo el poder de parar los males, de parar las olas, no tú, entonces hermanos, nosotros no sabemos lo que nos conviene, en el medio de la terrestad y en el medio de las olas, siempre queremos que el Señor no la quite, pero ¿qué sabes tú? ¿y si es lo que tú necesitas para salvarte? ¿y si este problema en tu madre no es lo que Dios ha conseguido para ayudarte, para que algún que te vayas al cielo, para que de cierta manera romper ese arrogante y ese orgullo que tú quieres? y si tal vez es el Señor que lo sabe todo, que te quiere, que te ama, ha sido eso lo mejor para ti, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? para decir al Señor no, ahí te equivocaste, ahí estás mal, ¿qué? San Pablo tenía la misma batalla, se recuerda en la vida de San Pablo en un momento, San Pablo un gran evangelizador, uno que estaba llegando a la buena noticia a los barajos, él tenía su vivienda, él tenía, él tenía un hijo, algo que de cierta manera le hacía la vida imposible, no sabemos lo que es, algunos decían que era el carácter, un carácter exclusivo, pero nadie sabe lo que era este equipo, ¿quién le pedía? le pedía al Señor quítamelo, quítamelo, yo puedo ser un mejor evangelizador si no me lo digan, yo puedo ser un instrumento tuyo mucho mejor si tú me lo quitas, y al final el Señor le dice que no se lo quita, al final le dice mi gracia te basta, el Señor no se lo quitó y decía él, le dijo mi gracia te basta, porque cuando tú eres débil yo soy fuerte, esa es la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento, esa es la respuesta de Dios a la mejor que cada uno nos tenemos que nos hace sufrir, si el Señor no te lo quita, es porque mi gracia te basta, y esto es lo que le tenemos que pedir al Señor hermanos, en vez de pedirle, en vez de pedirle al Señor, Señor, quítame esto, en vez de pedirle al Señor, cambia esta situación, la oración del cristiano es, Señor, dame tu gracia, Señor, dame tu gracia para aceptar esto que está sucediendo, Señor, dame tu gracia para aceptar este sufrimiento, esta enfermedad, esta crisis, Señor, dame tu gracia, esa es la diferencia del cristiano cuando reza y el pagado cuando reza, el pagado cuando reza el Señor, dame esto, por favor, Juan Juan, el cristiano cuando reza el Señor, dame la gracia para poder llevar este sufrimiento, para poder llevar esto que tú te has dado, entonces, hermanos, esto es, esta lectura de hoy, es una invitación del Señor a confiar en Él, una invitación a confiar en Él, Él está ahí, a Él le importa tu vida, a Él le importa tu sufrimiento, Él está ahí, no pienses que tú estás solo, Él está ahí, confiar, dame la oportunidad a que este Cristo se le da, dame la oportunidad que te ayude, dame la oportunidad y tú verás que el Señor está ahí, ¿sabe? es como la, la famosa historia de las huellas, se recuerda que hay siempre una, como una historia de, de las huellas, ¿verdad? que un hombre tenía un sueño, un hombre tenía un sueño donde veía que de cierta manera en el desierto veían dos pares de huellas, y obvio, que veía la de Él y al lado veía la de Jesús que caminaba juntos, pero de cierta manera llegaban momentos en la vida en la cual los sufrimientos, las batallas, las crisis, y en esos momentos Él la va a ver una, un par de huellas, ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y se dejaba por Dios, Señor, ¿por qué me abandona? ¿por qué en estos momentos la cual más me necesito? ¿estoy solo? Y el Señor le responde, pero, no es que no te das cuenta que ese par de huellas que tú ves no son las tuyas, son las vías, esas huellas son las vías, yo soy que en esos momentos de crisis, de debilidad, de lo que tú quieras, soy yo que te cargó, soy yo que te llego, soy yo que te estoy acompañando desde el tiempo, soy yo, no tú. Siempre pensamos que son los dos, es el Señor que está en el mal de nosotros. ¿viste? Hermanos, entreguemos en ese maricilio, viniendo al Señor, que cualquier cosa que estemos pasando hoy, cualquier mal, tormentas, olas, que verdaderamente nos dé la gracia, nos dé la gracia de poder quedarnos ahí, que nos dé la humildad de bajar la cabeza, cuando llegan las horas en el mal, tú no te puedes tirar el compuesto, que te lleva, cuando llegan las horas la mejor manera es que te trabajó, ¿me entiendes? para que las horas se van, te va a ir por el ciclo, que también es un ciclo de la humildad, ¿me entiendes? aceptar las humillaciones, aceptar las debilidades, aceptar que esto está pasando y tú verás que eso es un ciclo de que nos ayuda a nosotros a confiar en Dios. ¿Vale? ¿Vale?